que siempre te he despreciado, que cada día junto a ti tuve que hacer un esfuerzo para fingir que te quería. Por más de diez años fingí un amor hacia ti que de verdad estaba muy lejos de sentir. Porque en realidad a la que quería a su lado era a mí. Nuestro matrimonio siempre fue como una maldita cárcel. Muy bien, muy bien, te voy a liberar. De semejante yungo. Me voy a divorciar de ti. Y vas a poder hacer con tu vida lo que te flasca. Por mí puedes quedarte con la casa, el dinero, a mí no me importa nada, yo trabajo, pero con mi hija no. Isabel la se va por mí. Y ustedes dos pueden hacer su vida como les dé la gana. A mí me da lo mismo, pero escúchame bien, Fausto. A mí me dejas en paz para siempre. Voy por lo último que me quedo en esta casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!